Muy bien, bienvenidos. Atención chavitos de aquí y chavitos de su casa. Todo lo que van a ver hoy no lo pueden hacer en su casa. Yo porque soy profesional lo voy a hacer, ¿vito? ¡Pues no! ¡A ver! Una espada que va a ser introducida aquí adentro. ¡Ay, Dios mío, que me salga! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, Dios mío, que me salga! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Vean, caramba, caramba! ¡Eso no es nada! ¡Viene el plato fuerte! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Atención! ¡Ven para acá! ¡Y chavitos de aquí! ¡Conecta este enchuce por ahí! ¡Conecta! ¡Caja de toques de ocho mil trescientos puntos y dieciséis volts! ¡Wow! ¡Nada, Mario! ¡Chavitos, en sus casas no lo hagan! ¡Un profesional se lo dice! ¡Lita! ¡A ver, vamos a ver si ya tiene luz! ¡Ahí está! ¡Ya tiene luz! ¡Wow! ¡O así! ¡Ahí está lleno de poquerita! ¡Empieras a ver! ¡Aquí hay hombres, no payasolitos! ¡Venga, venga, espérate! ¡Venga, ve allá! ¡Ay, espérate! ¡No, no, no! ¡Eso es para niñas! ¡Échale! ¡Échale! ¡No, no, no! ¡Te dije que te pegabas! ¡Ello, ¿qué les hace caso? ¡Yo soy el artista! ¡Era todo! ¡Ya todo! ¡Ello, chupocito! ¡Ello, chupocito! ¡Todo el que había aquí oliendo! ¡Ello, chupocito! ¡Ello, chupocito! ¡Ello, quemados, oye! ¡Ello, más hasta la artritis se te quitó! ¡Ay, que me estoy viviendo de aquí a no callar! ¡Y la gente! ¡Échale, échale! ¡No, pues te dijiste que había hombres, no payasos! ¡Era la mentis! ¡Pues nos confiamos, nos confiamos, chupocito! ¡Échale, bendito Dios, échale! ¡Pero tú no pediste a gritos, chupocito! ¡Tú no pediste al cliente lo que pide! ¡Oye, pero no llores, chupocito! ¡Mira, porque te están viendo todos los niños! ¡Y están bien contentos porque están de vacaciones! ¡No, pero tú qué es! ¡A dónde te vienes a poder ir! ¡Estamos ahí! ¡Por el calzado de la Virgen y Santana! ¡Ahí a las 5 y 7.30, por ahí! ¡Ah, pues ahí nos pueden ver, chupocito! ¡Muchas gracias, mi hija, chupocito! ¡De verdad! ¡Sí, mi hija! ¡Sí, mi hija! ¡Sí, mi hija! ¡Ah, qué huele! ¡Qué huele! ¡Oye, pepillo! ¡Pepillo! ¡Pepillo!